Muy contento, con mucha expectativa, con un gran deseo de estar lo más alto posible. Yo creo que este club tiene un potencial increíble. Esperemos estar a la altura de lo que este club está para dar, porque tiene una infraestructura, unos espacios de primerísimo nivel. Y bueno, hemos armado un equipo realmente que creo que va a estar en la pelea, que va a ser agresivo, va a ser intenso. Eso nos va a dar muchas satisfacciones. Y esperemos que la gente se identifique con el equipo, que venga a verlos, porque nosotros estamos dispuestos a contagiarlos desde adentro hacia afuera, porque es nuestra función. Los equipos se construyen a partir de la defensa. Los equipos que ganan cosas importantes siempre son buenos equipos defensivos. Vos podés encontrar buenos equipos de ataque, pero no llegan lejos si no tienen una defensa confiable. Nosotros tenemos buenos jugadores en ataque, pero tenemos que optimizar la organización defensiva. Yo creo que nosotros vamos a ser agresivos. Mi idea de Vázquez es siempre atacar al rival, provocarle errores. Y de esa forma nosotros tratar de jugar a campo abierto, porque tenemos realmente buenos jugadores para eso. Pero bueno, uno eso es lo que desea, lo que idealiza, y otro va a ser lo que podamos hacer y lo que el rival nos permita. Pero estoy muy entusiasmado y creo que vamos a hacer un buen trabajo. Daniel, ¿por qué se quedó sin el norteamericano Unión a pocos días de comenzar el torneo? Mirá, él planteó que no estaba conforme, no estaba a gusto, tenía otro tipo de exigencias y el club no... Creo que el club a algunas se las dio las exigencias que tuvo y después siguió con otras, entonces decidió irse. Y yo creo que acá el jugador tiene que estar a gusto. Si no está a gusto, me parece que está bien que se vaya. Y bueno, decidió irse. Una lástima porque nosotros era un jugador que nos iba a dar buenos resultados, pero bueno, ya está, ya se va y estamos en la búsqueda de otro. Ese norteamericano que va a llegar, ¿qué características tiene que tener? Y bueno, tiene que ser un jugador interno, un pivot, un jugador alto, que tenga buena capacidad de rebotes y que tenga la capacidad de combinarse en la cancha tanto con Miguel Isola, que es un ala tirador, como con Fernando Podesta y Jerez, que son más pivot, ¿no? Así que bueno, estamos en la búsqueda y esperemos en el transcurso de estos días y el fin de semana dar con el indicado. Gracias.